Abuelita soy tu nieto, ¿qué te pasa calabaza, ponte buzo caperuzo la cuarta transformación? Guión en estos primeros días en que nos hemos convertido en Venezuela del norte, se comienzan a percibir pequeños pero poderosos cambios a lo largo y ancho del país. Se respira en la atmósfera un olorcito arepa, y unas ansias de que ya se acabe la corrupción. Uno de los más importantes cambios es que nuestro nuevo tlato a mí, Andrés Manuel López Obrador, ha revolucionado el lenguaje institucional al incluir en su discurso la finísima y chavorruquesca expresión me canso ganso, inocente frase que ha desencadenado cientos de comentarios a favor y en contra. En esta cuarta transformación es posible que revivan muchas trasfrases de la chaviza de los años 80. Aunque algunas expresiones de este tipo nunca han muerto, otras sí están muy olvidadas, por ello, aquí te traemos una larga lista de las frases que decía tu tío, y que volverán a usarse en este sexenio. A ver si así ya le bajas a tu lol, al, WTF, veamos, 1. Abuelita de Batman 2. Abuelita soy tu nieto 3. Abuelita su café 4. A Chuchita se la bolsearon 5. A todas Margaras 6. Adiós, cántaro de arroz 7. Al ratón le gusta el queso 8. Alerta como Berta 9. Hay unos vidrios. 10. A todo dar 11. Aja la baraja 12. Arre con la que barre 13. Atrás, Satanás 14. A cuantame las carnes 15. A Wilbur 16. Bambi es un venado y tambor su valedor 17. Bambi, dijo Dumbo 18. Cada chango a su mecate 19. Chiro Liro 20. Como la béisbol 21. Clarines calcetines 22. Clarines clarinetes 23. Clarines y trompetas 24. Calmantes montes 25. Camarón, pulpo y ostión 26. Cámara, pivote y llanta 27. Calmantes montes, alicantes pintos, pájaros cantantes, culebras chirrioneras, ¿por qué no me pican ahora que traigo mis chaparreras 28? Chido, baril y coqueto 29. De tocho morocho 30. De volón ping pong 31. 2-3 32. 2 trenzas 33. Eres bien vaciado 34. Está en cortinas 35. Está a todo mecate 36. Está de rechupete 37. Hecho la mocha 38. Iguanas ranas 39. Igual pascual 40. Isvarniz 41. La neta de la nata de la leche de la vaca. 42. La neta del planeta 43. Mela Pérez Prado 44. Melate chocolate 45. Melate cacahuate 46. Me extraña araña 47. Me piro, vampiro 48. Nel pastel 49. Nelson 50. Nelson Mandela 51. Nelson le dijo a Wilson, préstame tu llave Stilson 52. No respondo chipote con sangre, sea chico o sea grande 53. No hay pedernal 54. No nes palos preguntones 55. No Manchester mi Winchester 56. Nanitas, dijo Popochas 57. Obvio microbio 58. Otebuzo, caperuzo 59. Pero por su pollo 60. Pasumecha 61. Que te pasa calabaza 62. Que transita por tus venas además de colesterol 63. Que transita por tu glándula cacaria 64. ¿Qué haciendo? Pos nada Aquaman 65. Quieta, prieta 66. Que milanesas que no vistece 67. Segurolas las cacerolas 68. Se te arruga la verruga 69. Se armó la gorda 70. Sereno, moreno 71. Simón 72. Simón limón 73. Simón taza caballo 74. Simón a la mona 75. Simón a la cacariza 76. Simón a la tamalera y doña Benita la pozolera 77. Si, taa 78. Sincho 79. Sin Yolanda Mari Carmen 80. Soy la verdura del consomé 81. Tache, huarache 82. Vas, ketbol 83. Ya vas que chutas 84. Vientos huracanados 85. Ya vas, barra vas 86. Ya te las sábanas 87. Ya estás, peinado pa atrás 88. Ya estufas 89. Ya estuvio 90. Zazquad. Ya está. Ya estufa 89. Gracias por ver el video.